No, voy a hacer otra vez. Empezamos, empezamos. Lo siento, es que sale demasiado... O coge la última frase. No, voy a empezar otra vez. Es que lo hago demasiado... No, 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 lo estás diciendo perfecto. Lolita, la novela de Nabokov, no ha creado el mito de Lolita. Ya sabéis, la adorable y perturbadora niña que esclaviza al hombre adulto con su mirada lastiva y su piruleta. Al contrario de lo que dice Laura Freixas en este artículo, Lolita no romantiza el abuso ni la violación a una niña, ni justifica el deseo de los hombres hacia las niñas. Más bien Lolita es, lo dice el propio Nabokov, la historia de un hombre horrible, abyecto, un ejemplo flagrante de lepra moral. En Lolita, el deseo de Humbert aparece como algo despreciable que destroza la vida de Lolita. Y para entender esto, vamos a analizar la propia novela, el texto de Nabokov, desde el punto de vista literario, así como otro texto posterior, la película Lolita, de Kubrick, que a nuestro parecer, esta sí, es la responsable de uno de los grandes mitos del siglo XX. Bienvenidos a Cómete la sopa, Kafka. Dice Laura Freixas, en un artículo en El País de 2018, que la novela de Nabokov banaliza la violencia y consigue hacernos olvidar que está mal violar niñas. Dice que Lolita es un buen ejemplo de cierta constante en la cultura patriarcal, la que consiste en estetizar, erotizar, edulcorar la agresión masculina y el sufrimiento femenino. Y está claro que esto ocurre en muchas novelas de nuestro canon literario, pero no estamos de acuerdo con que la novela de Lolita de Nabokov sea una de esas novelas. Creemos que Lolita, la Lolita de Nabokov, no edulcora ni estetiza la agresión masculina y el sufrimiento femenino. Creemos que lo que le pasa a Freixas en este artículo es que se ha creído, ha tomado como verdadero y como objetivo el discurso del protagonista de la novela de Nabokov, y una cosa es lo que dice Humber y otra cosa es lo que la novela cuenta. ¡Qué bien se vocaliza teniendo la pantalla delante! La escritura de Lolita duró desde el verano de 1949 hasta finales del 53. Cuando al final Nabokov terminó la novela, pasó todo el año 1954 tratando de convencer a las grandes editoriales norteamericanas de que le publicaran la novela. Como yo. Quería que se le publicaran con seudónimo, seguramente sería ya porque Nabokov de algún modo intubía que se estaban metiendo en muchos jardines con esta novela, no era para nada... Ingenuo. No era para nada ingenuo. Todos los seguidores norteamericanos se negaron a publicarle la novela y fue finalmente un editor de París, Maurice Giraudia, que le publicaría Lolita. Una editoría que publicaba folletines pornográficos y también algunas buenas novelas eróticas, por ejemplo, Henry Miller, publicó en esta editorial. La novela, como sabéis, salió publicada en 1955 y nadie le hizo ni puñetero caso. Hasta que llegó Graham Greene, ya sabéis, este autor inglés y también crítico inglés, autor, por ejemplo, del revés de la trama o del hombre impasible, y dijo que Lolita era uno de los tres mejores libros publicados en inglés durante ese año 1955. El comentario de Graham Greene provocó cierto revuelo. La editorial Garimar, francesa, intentó hacerse con los derechos y publicar en francés la novela de Lolita, pero, curiosamente, el gobierno francés, el ayuntamiento, el gobierno francés prohibió su publicación. Y esto fue, junto con el comentario de Graham Greene, lo que ya llevó la novela hacia arriba y ya, pues bueno, consiguió todo el éxito que conocemos hoy. Lolita está escrita con un narrador protagonista en primera persona, es decir, un narrador altamente subjetivizado, es decir, un narrador que cuenta la realidad según la ve él, según le va a él. No, es que es maravilloso. Sí. Es como un locutor de radio, entonces, claro. Pues no quiero hacer eso. No, que no, que te estabas haciendo bien, pero que se nota que estamos leyendo, obviamente. Pero no solo que Nabokov haya elegido para su novela un narrador en primera protagonista, sino que además ha elegido un narrador de textura baja. Un narrador de textura baja es ese que tiene una percepción limitada de la realidad. Narradores de textura baja son los locos, son los niños, y Hamber Hamber es un pederasta que, por su condición de pederasta, no percibe la realidad como la percibimos nosotros. Y por eso, porque Hamber mira a través de una lente que Nabokov ha hecho intencionalmente borrosa, intencionalmente subjetiva, el lector debe leer entre líneas cuando lee Lolita. Debe rellenar los huecos y debe mirar un poco más allá de esa lente borrosa del protagonista para saber lo que en realidad nos quiere decir Nabokov y lo que en realidad está sucediendo en la novela de Lolita. O sea, es como si Hamber Hamber nos estuviera dando un discurso deformado y nosotros como lectores nos tenemos, o en principio yo creo que deberíamos, darnos cuentas de que ese discurso está deformado y leer entre líneas lo que está ocurriendo ahí detrás. Y lo que Nabokov nos quiere decir. Y por lo tanto lo que Nabokov quiere contar en esta novela. Pero creo que es importante decir que esto no es algo que le suponga al lector un esfuerzo. Nabokov coloca muchísimas marcas en el texto para que el discurso de Hamber Hamber no sea verosímil, para que el lector sienta que lo que hace Hamber Hamber con esa niña es algo despreciable, algo enfermo, algo detestable, algo asqueroso. Y eso no es algo que lo esté dando mi subjetividad, nuestra subjetividad del siglo XXI. Eso es algo que está ahí colocado por el autor y está ahí colocado en el discurso de Hamber. De hecho, lo que hace aquí Nabokov creemos que es muy distinto de lo que hace Fernanda Melchor en cierta parte de Paradise que ya analizamos en su momento, os dejamos por aquí el vídeo, en el que ahí sí que el lector tiene que hacer un esfuerzo mayor para entre líneas qué es lo que está pasando y qué es lo que nos está queriendo contar Melchor en realidad. Tiene que interpretar en realidad. Exacto. En el caso de Lolita de Nabokov no es que uno cierre Lolita y diga es que en realidad lo que Nabokov me quiere decir no, es que uno está todo el rato diciendo pero este Hamber, pero qué asco de tipo. Nos ha costado un montón hacer este vídeo. Llevamos 55 minutos de grabación si os suscribís en el botón de abajo a la izquierda pues nos haréis muy felices. Una de esas marcas que coloca Nabokov para que nos demos cuenta de que no es lo mismo lo que el protagonista dice que lo que la novela dice es la voz del narrador. En toda la novela Hamber trata de justificarse. Desde el principio, porque él está en la cárcel cuando empieza la novela, desde el principio Hamber, Hamber es un personaje culpable y trata de decir vale, he hecho esto pero lo hice por esto, por esto y por lo otro. Se está justificando. Pero también en toda la novela y de eso se encarga muy bien Nabokov se da uno cuenta de que esa justificación no cuela. Nabokov hace que esa justificación no sea creíble. Fijaos este ejemplo donde nos parece que se ve muy claro. Si me recreo algún tiempo en los temores y vacilaciones de esa noche distante es porque insisto en demostrar que yo no soy ni fui, nunca, ni pude haber sido un canalla brutal. Las regiones apacibles y vagas en que me movía eran el patrimonio de los poetas, no el acechante terreno del crimen. Si hubiera llegado a mi meta mi éxtasis habría sido todo suavidad. Un caso de combustión interna cuyo calor apenas había sentido Lolita aún completamente despierta. Un poco por contextualizar eso lo está diciendo porque a lo mejor hace falta un poco de contexto. Lo está diciendo Hamber cuando está explicando este primer encuentro sexual con Lolita del que vamos a hablar más tarde en el que la intención de Hamber es drogar a Lolita y tener relaciones, bueno, violarla. mientras ella está dormida. Eso es lo que está diciendo ahí. Que sí, que él... Que él es un poeta. Que él es un poeta y que su éxtasis habría sido que Lolita ni se habría enterado. ¿Por qué? Porque está drogada en... En la cama. Es decir, Nabokov ha construido un texto que aunque esté contado desde el agresor y aunque estemos sumergidos en la subjetividad del agresor consigue que identificamos claramente a Hamber como agresor. No lo justificamos. Lo identificamos como el agresor y a Lolita como la víctima. Hay que ver lo bien que se habla cuando lees de una pantalla. En una pantalla grande que nos hemos puesto justo debajo de la cámara. Pero volvamos a la tesis de nuestro vídeo. Si la novela de Lolita, de Nabokov, no es la culpable del mito de Lolita, ¿quién es entonces el culpable? Creemos que la película de Kubrick, esa película hecha en 1962, es en parte responsable del mito. Vamos a hablar ahora solo de la película de Kubrick. En la película de Kubrick lo primero que se hace para crear ese mito de Lolita es que la película sexualiza a Lolita. La escena del jardín, por ejemplo, que es la primera vez en la que Hamber ve a Lolita, pues es que no puede estar ella más sexualizada. Y vamos, eso es algo deliberado. Aquí la Lolita de Kubrick no es una niña. Es la actriz, su león, que creemos que tiene 16 años en ese momento, pero sobre todo no está caracterizada como una niña, está caracterizada como una mujer. Bueno, se me tiene que explicar mucho con que vean la foto. Sí, con que vean la imagen es que no hay mucho más que decir nada más. Otro elemento que hace la película de Kubrick es que victimiza a Hamber Hamber. La escena de la cama pequeñita, ese catre que él se pone a los pies de la cama grande en el hotel. Que es la del primer encuentro sexual entre Hamber y Lolita. Esa escena, ¿no? En la que él, el adulto, respeta a la niña que está durmiendo y él no duerme con ella, sino que se hace poner un catre, que además es incomodísimo, se le pliega. Esa escena, que es tan importante porque es la primera vez que el protagonista se acuesta con Lolita, es tan distinta que llega a ser cómica. Llega, llega... Es que él es inofensivo totalmente. Él es inofensivo y es inocente. Exacto. Y es víctima. Sí. Porque va a pasar una noche de mierda. Sí. Se va a romper los riñones. Para no dormir con la... Para no romper con la niña y para respetarla, ¿no? Y todos esos juegos que se hacen ahí con el pobre Botones que viene a ayudarle a abrir la cama. Es casi como la película de los hermanos Mars. Intentar no despertar a Lolita. Claro, que no se despierte, pobrecita y tal. Además, en la película se muestran de muchas maneras las manipulaciones de Lolita hacia Humbert para irse con otro tipo, para darle celos. Se muestra cómo Lolita le trata como a un padre y después le trata como a una pareja. En el momento, ¿no? Eso es. Va cambiando. Y a lo otro lo descoloca totalmente esto, claro. Entonces creemos que estas tres cosas, que Humbert sea víctima, que Lolita parezca sexualizada y que se muestren continuamente las manipulaciones de Lolita hacia Humbert son un poco la razón de la creación del mito. Es lo que constituye el mito de Lolita que nos ha llegado hasta nuestros días. Un mito que continúa con la película de Adrian Lyne de 1995, muy posterior, con Jeremy Irons y en un montón de textos literarios y no literarios que van agrandando este mito hasta nuestros días. Como esto de Lolita era un poco así, hemos dicho no vamos a cagarla, tenemos que decir las cosas según están escritas. Alguien podría decir que todo esto ya está en el libro, pero creemos que no. Pensamos que la película de Kubrick traiciona el mensaje de la novela de Nabokov. Lo que hemos dicho nos van a currar y es posible y nos tienen que currar. En la película, si la habéis visto, hay muchas cosas que directamente no aparecen en el libro, o sea, que están inventadas por Kubrick o por el guionista de Kubrick. Por ejemplo, en el libro hay muchas marcas de que Lolita no quiere tener relaciones con Hamber o de que las tiene bien porque es manipulada o bien porque recibe a cambio algunas cosas que Hamber la obliga, ¿no? Es una especie como una forma de prostitución velada. Sí, sí. Bueno, velada porque no es dinero lo que le da, pero vamos. Tenemos un ejemplo. Bueno, sí, sí, le da dinero en algunos puntos. Vamos a leerlo y eso, por supuesto, en la película no es tan absoluto. Vamos a leeros esa forma velada de prostitución con un ejemplo. Dice Hamber, su paga semanal entregada a condición de que ella cumpliera con sus obligaciones esenciales, madre mía, era de 21 centavos al principio de la fase Bresley y subió un dólar con 5 al final de ella. Ese era un regalo más que generoso si se considera que Lol recibía constantemente toda clase de regalillos y solo tenía que pedir cualquier dulce o película bajo la luna cuando se le antojaba. Aunque, desde luego, no lo dejaba de pedir un beso ocasional y hasta una colección entera de caricias surtidas cuando sabía que ella codiciaba fervientemente una determinada diversión juvenil. Es clarísimo. Y además, yo creo que es esa prosa que utiliza Nabokov artificiosa está... Bueno, esto hemos dicho que no íbamos a hablar, pero es que está... Es que ese narrador que se está justificando, que no es capaz de decir yo le pagaba a la niña más para tener relaciones sexuales con ella porque si no, no podía tenerlas. Y que está llevando la enunciación en el orden de la belleza. Exacto. Esto es una cosa de pura poesía. Sí. Un buen ejemplo de la diferencia entre el texto de Nabokov y el texto de Kubrick, un buen ejemplo de cómo Kubrick crea ese mito que no está en la novela de Nabokov es esa escena del primer encuentro sexual que hemos estado mencionando durante el vídeo. Que no es que se cuente de manera diferente o que la voz sea diferente o la sujetividad o no sé qué, sino que directamente es muy diferente lo que se cuenta en una escena y en la otra. Igual estaría bien que contáramos esa escena, cómo viene, porque igual alguien no ha visto la película, no ha leído el libro. Hanber y Lolita están viajando en un coche, entonces llegan la primera noche y llegan a un hotel y van a reservar la habitación para dormir y al día siguiente continúan viajes. Entonces, la primera diferencia entre un texto y el otro es cómo en el libro escuchamos claramente cómo Hanber no tiene ninguna gana de que coloquen un catre en la habitación, una cama supletoria en la habitación para que él y Lolita duerman separados. Lo pide como excusa pero no quiere en absoluto. Exacto. ¿Dónde se ve? Pues cuando le dicen que no es sencillo conseguir esa cama supletoria Hanber dice los dos cerdos rosados refiriéndose a esas dos personas que están gestionando el hotel los dos cerdos rosados se incluyeron entre mis mejores amigos. Con la letra y clara del crimen escribí doctor Edgar H. Hanber e hija. Primero esas dos personas se convierten en sus amigos por no colocar ahí esa cama supletoria y después se ven esas intenciones perversas de Hanber cuando dice con la letra clara del crimen está pensando ya en tener relaciones sexuales con ella. Además una cosa que es impresionante en el libro el plan de Hanber para tener relaciones sexuales con Lolita es drogarla que ella quede dormida que él la viole y que ella no se entere. Había ensayado cuidadosamente ante un espejo el ademán de llevarme la mano abierta a la boca y el gesto de tragar fingidamente una píldora. Como esperaba Lowe dio una zarpada al frasco con sus atiborradas cápsulas hermosamente coloreadas cargadas con el sueño de la bella. Azul exclamó azul violeta ¿de qué son esas píldoras? De cielos estivales dije plumas e higos y la uva de sangre de emperadores No, en serio por favor Oh, solo vitaminas X dan la fuerza de un boi ¿Quieres probar una? Lolita extendió la mano asintiendo vigorosamente La engaña y la droga vilmente Sí Totalmente En la novela esto no ocurre en absoluto es que no hay ningún atisbo de droga claramente Sí Claro y es es lo que decíamos antes es como este es un buen ejemplo el de las píldoras el de las drogas como la película contribuye al mito de Lolita en tanto en cuanto Lolita es la actuante y y Humber la víctima El pasivo el inocente Porque en la película no hay drogas pero claro el libro es justamente lo contrario Claro En el libro es Humber el actuante el que droga y la víctima es Lolita Total Y además no hay ninguna duda de cuáles son las intenciones de Humber con esa manera de drogarla Hay 50.000 millones de marcas en esa escena pero vamos a leer que se quiera costar con ella Sí vamos a leer una Estaba decidido a proseguir mi táctica de preservar su pureza actuando solo en el secreto de la noche solo en una niña desnuda y completamente anestesiada Y lo que está pensando en hacer pues está está claro De nuevo en la película esto es totalmente diferente O sea en la película los que la hayáis visto se ve claramente como cuando entra Humber en la habitación la niña está dormida ya no porque la hayan drogado sino porque se ha dormido de sueño y Humber llega allí se acerca con muchísimo cuidado ni siquiera se atreve a darle un beso ni a tocarla por si se despierta y es como una cosa así no hay ningún deseo exacto ni ninguna intención ni ningún plan ni nada ni drogas ni nada exacto pero es que yo creo que ahí ni se le pasa por la cabeza a Humber tener sexo con ella al revés se está pensando ¿ya dónde duermo yo? ¿cómo me apaño yo para pasar esta mierda de noche? lo mismo lo mismo pasa con lo de encerrarle ¿no? sí en el libro después de darle las píldoras la deja encerrada se cerciora de que la puerta no se puede abrir desde dentro o sea de que de verdad Lolita está encerrada se cerciora sí se cerciora que bien hablas y cuando sale por allí por el hotel dice y Lolita era mía la llave estaba en mi mano mi mano estaba en mi bolsillo Lolita era mía de nuevo algo que en el cine en la película descubre que no aparece para nada no hay llaves no hay cierres no hay nada de nada ¿no? algo que también aparece en esta escena es el deseo de Hanber hacia otra niña a esas niñas especiales que él llama nínfulas en el libro Hanber no es el hombre inocente que se ve arrastrado por Lolita sino que como un pederasta que es le atraen las nínfulas en general y hay marcas en esta escena pero hay marcas durante todo el libro el libro de Lolita no empieza con la historia de Lolita sino que antes hace una caracterización de Hanber como pederasta y como persona a la que le gustan las niñas otra vez una diferencia con ese mito de Lolita Hanber no es un hombre normal no es un hombre inofensivo no es un hombre que va por allí y de repente pierde la cabeza por una niña en concreto que le seduce y que le lleva a la perdición sino que es un hombre al que le gustan las niñas en general el travieso azar me brindó la visión de una niña encantadora de la edad de Lolita con un vestido semejante al de ella pero enteramente blanco y con un lazo blanco en el pelo negro no era bonita pero era una nínfula y sus pálidas piernas marfileñas su cuello lila formaron durante un momento memorable una deliciosa antifonía en términos de música espinal con mi deseo de Lolita tostada y rosada encendida y sucia la pálida niña advirtió mi mirada que era realmente casual y afable ridículamente afectada perdió por completo el dominio de sí volteó los ojos se acarició la mejilla con el reverso de la mano se tiró del borde de la falda y acabó volviéndome sus gráciles homóplatos para emprender una charla ficticia con su bobina madre esto sucede en el mismo hotel cuando deja a la niña dormida y baja a cenar algo ¿no? eso es otra vez Nabokov no pierde oportunidad de mostrarnos a Humber como un enfermo como un enfermo despreciable y bueno es que es muy asqueroso un elemento más de esa diferencia que hay entre la película y el libro en el libro Humber y Lolita duermen juntos duermen pegados duermen en la misma cama y en la película ¿no? en la película a Humber le ponen ese catre del que hablábamos antes un catre incomodísimo que se pliegue se despliega como como si fuera una hamaca de playa y duerme es verdad en la misma habitación pero a los pies vamos a verlo empecé a deslizarme hacia ella dispuesto a cualquier decepción sabiendo que era mejor esperar pero incapaz de esperar mi almohada olía a su pelo avancé hacia mi resplandeciente amada deteniéndome o retrocediendo cada vez que se movía o parecía a punto de moverse están juntos durmiendo codo con codo oliéndose y Humber está intentando acercarse intentando tocarla pero no lo acaba de hacer porque Lolita no está todo lo dormida que él esperaba que estuviera por eso dice es mejor esperar porque la droga no ha hecho su efecto y está todo el rato así en esta escena en la película es que ni se acerca totalmente vale ahora viene un punto fastidiado bueno no sé si decir esto jodido sí que es que después de todos estos fracasos de Humber y después de todos estos intentos de Humber por violar a Lolita es Lolita la que despierta y la que le propone a Humber un juego sexual de esto no estoy totalmente segura quizás podáis verificarlo vosotros pero creo que es el único momento en la novela de Nabokov en el que Lolita muestra un deseo no interesado no prostituido hacia Humber ahora vamos a hablar de esto un poco más a pesar de que es verdad que esto está en la novela de Nabokov Nabokov a través de lo que cuenta Humber después de ese encuentro sexual nos deja claro que Lolita no disfrutó de esa experiencia es decir que en algún momento de ese encuentro sexual aunque iniciara Lolita o algún tipo de aguspuso algún tipo de de violación esta escena sucede después de ese primer encuentro sexual cuando van en el coche a la mañana siguiente puerco dijo sonriéndome dulcemente criatura repugnante yo era una niña fresca como una flor y mira lo que has hecho de mí debería llamar a la policía y decirle que me has violado oh puerco puerco viejo puerco bromeaba en sus palabras absurdas vibraba una siniestra histeria después con un sonido silbante empezó a quejarse de dolores dijo que no podía estar sentada dijo que le había roto algo el sudor me corría por el cuello y estuvimos a punto de aplastar a un animalejo que cruzó el camino ya ya sé que tal pero era para dejar claro que no está jugando ella ahí podemos pensar de esta escena en la novela de Nabokov como estructurada en tres partes una primera parte en que Hanber droga a Lolita e intenta violarla fracasa una segunda parte en que Lolita le propone un encuentro un juego sexual y una tercera parte en que Lolita no disfruta de ese juego sexual podemos por lo tanto deducir que Hanber la ha forzado en ese juego en algún momento en la película no está ni la primera parte ni la tercera parte solo está la segunda parte y de ese modo se crea el mito ¿por qué? porque Hanber no aparece como un hombre despreciable un hombre que trata de violarla no está toda esa primera parte Hanber es un tipo normal que va por su vida y Lolita le seduce y tienen un un escarceo un escarceo sexual solo está esa segunda parte y desde luego no está esa tercera parte en la que se confirma que ese encuentro sexual es de alguna manera forzado en algún momento por Hanber y que no le ha gustado nada a Lolita y que no ha creído eso y que le duele exacto anulando la primera parte de esta escena que aparece en Nabokov Hanber no es agresor es víctima anulando la tercera parte de esa escena de Nabokov otra vez Hanber no es agresor es simplemente pues víctima de esa seducción de Lolita y de este modo se crea el mito ella lleva la voz cantante ella es la activa él es la víctima el hombre inofensivo normal hasta tímido que cae seducido bajo las garras de esa mujer con un montón de armas extrañas y seductoras En general y ya fuera de esta escena y para el que aún no se ha dado cuenta de lo que queremos contaros Kubrick el autor de la película compra el discurso de Nabokov y simplifica el mensaje mientras que la novela trabaja con los dos niveles por un lado el nivel de lo que pasa y por otro lado el nivel de lo que el narrador cree que pasa en la película solo se atiende al segundo nivel eso que el narrador cree que pasa y de esta simplificación da la vuelta absolutamente al relato de Nabokov Lolita ya no es la víctima sino la diablesa Hanber Hanber ya no es un pederasta despreciable sino un hombre adulto inofensivo que ama a Lolita y lo hace claro este mensaje dado la vuelta lo hace mucho más útil para el imaginario patriarcal y machista que teníamos en los años 50 y que tenemos hoy en los años 20 entonces hemos dicho vamos a vocalizar bien para que por lo menos ya que nos van a currar lo entiendan del todo como dice el escritor Miguel Barrero en su hilo de Twitter la novela Lolita se publicó en 1955 con un prólogo de un tal John Ray doctor en filosofía un personaje ficticio más de la novela detrás del que se esconde el propio autor este John Ray es decir Nabokov mismo dice que todo lo que viene a continuación la novela es la confesión de un pervertido de un enfermo un hombre horrible abyecto un ejemplo fragrante de lepra moral en 1975 durante una entrevista con Bernard Pivot en el programa de la televisión francesa Apostrof Nabokov dijo Lolita no es una niña perversa es una pobre niña que corrompen y es muy interesante plantearse el problema de la tonta degradación que el personaje de la ninfula que yo inventé en 1955 ha sufrido entre el gran público no solo la perversidad de la pobre criatura fue grotescamente exagerada sino el aspecto físico la edad todo fue modificado por ilustraciones en publicaciones extranjeras y aquí no está hablando Nabokov de la película está hablando de lo que viene de toda esa manipulación que se dice en su texto mucho antes de Kubrick Kubrick y toda la sociedad nuestra patriarcal con él crean el mito de Lolita haciendo pasar a la categoría de real las fantasías del discurso del narrador en Nabokov ya no tenemos a un hombre enfermo y despreciable que manipula a una niña sino a una niña perversa que manipula a un hombre hasta volverlo enfermo y esto es lo que ha llegado hasta nuestros días os invitamos a leer Lolita si os apetece ya que nos deis vuestra opinión sobre el tema es verdad que hay un punto y es que al final del libro hay una de alguna manera hay una comparación entre Hanber Hanber y otro pederasta y es verdad que quizás ahí Nabokov perdone un poco a Hanber Hanber en comparación con el otro personaje lo dejamos ahí para que lo leáis para que lo disfrutéis para que veáis la película si queréis de Kubrick y esa otra que se hizo en 1995 posterior que todavía carga más las cintas en todo esto como he estado hablando y nada si os apetece ver otros vídeos en los que contamos cosas pues podéis darle aquí chao chao es que yo intento que caigan las palmas así lo haces muy bien lo haces clon clon qué buena eres